¿Tienes problemas para encontrarnos en las redes sociales? Pues ya no más, a partir de ahora podrás encontrarnos en todas nuestras plataformas como Voz de la FNCA. Tenemos como misión el compromiso inquebrantable de trabajar por la libertad, democracia y respeto a los derechos humanos en Cuba. En nuestras redes podrás encontrar información actualizada acerca de Cuba, testimonios, espacios de intercambio y formación para una transición pacífica hacia una Cuba libre y democrática. Juntos somos Cuba. ¡Adelante! ¡Gracias!